DJ Robert Fox Abad de Quiles que sigo Abad de Gabogu de Feroto Abad de Tabogu de Tabrande Abad de Gabogu de Tabrande Abad de John Bernardo Puera ¡Ajwairo! Abaz y John Bernardo Cuera ¡Ajwairo! Abaz y Carriol Intáurante ¡Ajwairo! Abaz y Aristides Pela Caboto ¡Ajwairo! Abaz y porón, dice que Pela Maboto ¡Ajwairo! Abaz y gente que se ha purio ¡Ajwairo! ¡Viva Pérez de qué purí! ¡Viva! ¡Vive Embuñancaró! Viva! Viva el retorzador bien! Viva! Viva el gimentino florestino! Viva! Viva el gimentino tu bonito! Viva! Abas de quien te cae una ponte! Abas de quien te cae una ponte! Abas de quien te cae quatre cabra! Abas de quien te cae tu cabra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!